¡Suscríbete al canal! Un día triste para todos, nos llevamos un par de días con los corazones pesados, Kobe Bryant era un gran líder, un gran ser humano, un gran papá, un campeón y nos dejamos con un legado, un legado no solo con la comunidad de baloncesto, pero para todos sus seguidores, impactó a mucha gente con su dedicación, la forma con que se entregaba su corazón a su familia, a su pasión, a su básquet, son días tristes que obviamente lo vamos a recordar y lo vamos a extrañar. Definitivamente, y más adelante estaremos hablando de ese toque, esa convivencia que tuviste, vamos a decirlo, poca tanto como en lo personal, pero también en lo deportivo, el impacto y el legado que deja por supuesto en el baloncesto. Así es, así es. Regresamos con ustedes. Rápidamente, Eric, Kobe Bryant, ¿qué lo hizo especial como persona en esos pequeños momentos que pudiste comentar o compartir con él? Su impacto era inmenso, era una persona que el momento que está cerca de ti siente su, te contagia su pasión al deporte, su seriedad en cómo se preparaba, su dedicación, su preparación, la forma con que él vivía su día, su mentalidad, nos impacta a millones de personas por todos lados del mundo, de países de todos lados. No tienes que ser un aficionado del básquet para dar un gran aprecio a lo que él nos daba como seres humanos. Y precisamente estamos viendo algunas de las ganastas y cómo se preparaba Kobe Bryant. Como profesional, ese legado que deja campeonatos, trofeos a nivel individual para contar, además de haber participado 18 veces en lo que fue el Juego de las Estrellas, ¿qué deja como profesional que él lo hacía diferente a otros jugadores? El mayor líder, porque él lideraba, por ejemplo, y su forma de trabajar, su forma de ser en cierto caso obsesivo a su trabajo, nos crea a todos nosotros una forma de seguir como ser un profesional, como tener éxito entre el trabajo, como dedicarte a tu pasión. Él lo decía a todos, sigue tu pasión, sigue tu corazón, tu corazón te va a llevar a donde tú quieres llevar, pero trabaja por ello. Aparte de esa frase, ¿con qué otra frase? ¿Cómo recuerdas a Kobe? ¿O cómo lo recuerdas? Yo siempre era un ídolo para mí. Yo me seguía la carrera como entrenador porque Kobe me inspiraba desde bebé, abrazando el balón igualito. Y si no han visto la película corta que él ha hecho, Dear Basketball es una belleza. Y eso demuestra mucho el cariño que él tenía para su gente, para dejarle un regalo. Y perdona que te corte, precisamente hablando de ese regalo de cara a lo que se viene el partido entre los Osports de San Antonio y los Chicago Bulls, vamos a ver algunas de las imágenes, o más bien lo que se estará llevando a cabo el día de hoy. Esto lo anunció desde luego ahí el United Center, en donde elevarán o se está elevando ya lo que es la fotografía junto a los colores del equipo de los Lakers. Los Osports, cabe recordar que jugarán esta noche ante los Chicago Bulls en punto de la 7. Regresamos con ustedes, que tenemos unas imágenes para que no te las pierdas. Gracias por ver el video.